Venía caminando una damnificada y fue interceptado por dos personas en una motocicleta que tras tironearle le sustraen la cartera. En ese momento circulaba un vehículo, una persona, un civil, detiene la marcha del vehículo y en colaboración de esta víctima y bueno, por los testimonios que tenemos, esta persona saca y esgrime un arma de fuego y le efectúa algunos disparos a estos dos sujetos que momentos antes habían cometido el hecho delictivo. Esto ocurrió en Vélez Árfiel al 5.700 aproximadamente, suben al rodado a la motocicleta y se dan a la fuga. Aproximadamente hacen unos 100 metros por Vélez Árfiel, doblando por la calle Arica hacia el barrio Santa Rosa y ahí cuando llegan a la esquina de Tumbes, esta persona que iba en la parte posterior de la moto, se desvanece y cae a la carpeta asfáltica y bueno, cae sin vida. Se están realizando todas las investigaciones y rastrillaje pertinente para dar con esta persona que es la autora de los disparos que se efectuaron en contra de estas dos personas que habían cometido un hecho delictivo. Estamos hablando de la figura de un homicidio, ¿verdad? El sumario lo está investigando la oficina de homicidios de la policía de la provincia de Córdoba y bueno, ya tiene conocimiento la fiscalía de las circunstancias del hecho.